Sí, una gesta histórica y la verdad que muy contentos de otro año más participar de una evocación al éxodo jujeño que reafirma la identidad como pueblo, el orgullo jujeño, apuesta a la libertad desde toda la entrega, desde una generación que ha puesto su sangre para que podamos lograr la libertad. Y también nos interpela a seguir luchando para garantizar esa libertad, pero desde la libertad luchar por la igualdad como pueblo. Así que bueno, muy contentos de participar nuevamente de otra evocación del éxodo jujeño. Sí, gesta histórica es importante en días en donde tenemos que mirarnos en los próceres, en toda la sangre que ha puesto una generación para pensar que la recuperación de la libertad es para que vivamos en paz, con tolerancia, para que podamos como pueblo encontrarnos y mirar desde allí el futuro.